¡Suscríbete al canal! Supone que la broma era para el Jonathan Pero... Y ahora la víctima se va a convertir en el victimario Porque ya la víctima va a ser su novia Aquí la idea es que ellos ya están comprometidos Ya van a casar Mira Madre de Dios, mira, ya se puso mamona Ahí ya estamos, ya está preparando todo Ya la idea era que ellos se van a casar Ella le iba a decir que ya, ya no se quiere casar con él Pero se la va a contrarrestar aquí el Jonathan Le va a decir que ahora es él el que ya no se quiere Que ya conseguía otra Bueno, yo no se la quería hacer Pero ya vi que ellos gachos También gachos A ver qué tal sale, mandadita, vemos ¿Qué pasa si quieres ponerle aquí? ¿Qué pasa si te llaman? ¡Ah! ¡Busk! ¡Ahhh! ¡Busk! 2.000 años más tarde 2.000 años más tarde 2.000 años más tarde Por eso te pusiste la fecha Pero ahora te estaba diciendo Y otros planes Y que me dijiste Y que me dijiste A ver, no los ojos O sea Ya te había visto algo O algo de nariz Mamá Yo te he preguntado para ver No lo sé Una tecnidad Más táctil Yo te he pedido Una vez Una vez que te he pedido Yo te he notado raro Amor Yo te he notado siempre raro Amor Es el mismo país Y yo me voy a echar cola Tijo ivos Tijo Tijo O Zijo Tijo Como te digo, pues tú nada más estás pidiendo por ti, no sé qué, ay cómo me siento, o sea, si yo he estado aquí, no creas que, no creas que es porque no te quiera o así, pero es, o sea, tú no sabes cómo me sentí, o sea, escúchame, oye, ¿qué es la verdad de eso? Está bien, la alargamos, la alargamos, pero tú qué ganas con eso, con la larga la fecha tres meses, ¿qué ganas tú con tres meses alargando la fecha? Bueno, pues tome, ¿qué ganas tú con la fecha cuatro meses? ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú? Bueno, ya, 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 ya. ¿Qué ganas tú? Bueno, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!